Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud contabiliza un aumento de casos de COVID-19. En la última semana reporta 383 nuevos contagios. Costa Rica extiende plazo para solicitud de categoría especial de migrantes, nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Personas ciegas no logran que el Consejo Supremo Electoral implemente la autonomía del voto en elecciones del mes de noviembre. Nueva empresa textilera que podría estar lista el próximo año generará 5.000 empleos y tendrá una inversión de 200 millones de dólares con capital chino. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! Gracias.